Bueno, vimos estudio de mercado el martes y realmente es un proceso muy sencillo. No tiene ciencia determinar cuánto cuesta el metro cuadrado contra el precio y las medidas. Pues ya, eso se llamamos el valor del metro cuadrado de construcción y de ahí determinamos cuánto vale la propiedad que estoy evaluando. Eso de verdad no demerito y ustedes jamás lo hagan, nunca lo hagan. Yo veo a los asesores que cuando le dicen a la persona le voy a hacer un estudio de mercado para su propiedad, para ver cuánto vale. Y lo hacen porque ya no es automático, o sea, lo hacemos rápido, ¿no? No, denle peso a esa parte del trabajo también. Yo le voy a hacer cortesía de la inmobiliaria un estudio de mercado para determinar el precio de su propiedad. Pero denle peso a cada actividad que ustedes hacen, aunque lo domines, aunque ya sea cotidiano. Lo que tú me digas, dale peso a cada cosa que hagas por tus clientes. Ok, vamos a partir, me voy a ir despacio, pero por favor frénenme si doy por hecho que explique bien algo. Bueno, no tienes que generar dudas. Si una construcción no da el 20% sobre un terreno, es terreno. Bueno, como sabemos, cuando yo vendo una casa, puedo exentar la propiedad si la evité. Si fue mi casa, yo puedo exentar el ISR porque estoy vendiendo mi casa. Entonces, dejo de pagar el ISR. Esto hasta 700 mil UDIs. En su momento lo veremos, porque cuando 700 mil UDIs anda por ahí de los cuatro millones y medio, más o menos. El UDI cambia todos los días. Que son unidades de inversión. No se pacta en pesos ni en veces salario mínimo. Se paga, se pacta en UDIs. Hasta 700 mil UDIs. Si tu casa vale menos y vives ahí y la estás vendiendo, puedes exentar. ¿Cómo se demuestra el arraigo en una propiedad? Con el INE, con los estados de cuenta bancarios, con estados de cuenta de servicios. Yo demuestro que vivo ahí. Los documentos pueden estar a nombre del propietario, de su esposa, de sus papás o de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? No necesaria. Digo, lo mejor es presentar el INE domiciliado. Cuando se ve en una casa habitación que se vaya a vender, pídanle que cambie el INE con su domicilio y que aparezca el domicilio en la credencial. Es la manera más sencilla y rápida de presentar el ISR. Y puede ser gravoso el pago del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa cuando la casa vale más de 700 mil UDIs? Hablemos de cuatro millones y medio. ¿Qué pasa cuando vale nueve millones? Yo puedo crear dos figuras fiscales. Es decir, voy a vender yo y va a vender mi esposa. Entonces, cada uno vamos a exentar nuestros 700 mil UDIs. Los dos, la condición es que el ingreso, el pago, la mitad le llegue a ella y la mitad me llegue a mí. ¿Sí me expliqué? Eso lo puedes hacer tantas veces quieras. Aquí viven mis hijos y la casa es de todos y vamos a exentar todos. Es viable y yo lo he hecho hasta con 16 personas. Entonces, digo, cuando tengamos el tema lo revisamos a detalle y vemos cómo podemos exentar el ISR. Pero, ¿qué pasa? De repente la gente quiere vender un terreno que tiene abandonado y dice que es su casa y que se domicilia y que quiere exentar el ISR y no cumple con la condición del 20% de construcción. Si fuera el caso, es terreno y no hay manera. O construyes más o le pones paredes o le pones techo a algo, no seas algo, pero necesitamos tener construido mínimamente el 20% del tamaño de terreno. Si no es así, se condiciona terreno y en la compra-venta cumple las condiciones fiscales del terreno. Un terreno paga IVA y no se puede exentar el ISR. Entonces, esa es la parte importante de determinar la proporción de construcción contra el terreno. Sí, bueno, es simple. Si mide mil metros el terreno, la casa mínimamente debe medir 200 metros. ¿De acuerdo? Ahora aquí viene lo que lo que platicábamos ese día, si no me equivoco. Bueno, no importa. En cuanto a... Hector, ¿me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Es tu conexión, Héctor. Bueno, hay situaciones extraordinarias. Está muy bien. Sí, bueno, escucho bien. Ok, si no me escuchan, me paran. Alguien que me... Así como me van a decir que no me oigan ver. Que no me oyen ver. Hay excepciones porque tenemos naves industriales. Realmente tengo una... No sé, pensemos en un rancho. La construcción realmente es una quinta divina que no puedo ignorar como construcción. Es un gran terreno, pero al final la casa que está dentro de ese terreno no se puede ignorar. Hay que darle un valor a la propiedad. Al final, cuando yo venda, voy a tener que vender bajo las condiciones de terreno. Pero le puedo dar un valor real a esa propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos despacio. Digamos que tienes 10 mil metros de terreno y 2 mil 100 de construcción. En ese momento, ese terreno ya es vivienda. Porque 2 mil metros cubren el 20%. 2 mil 100 sería el 21%. Entonces, en este caso, pues no hay tema, ¿no? Es una construcción, no es un terreno. ¿Qué pasa cuando no se cumple esta condición? Lo que tienes que hacer es saber cuánto cuesta el terreno en esa zona. ¿Ok? Haces un estudio de mercado sobre terrenos en la zona. Después sacas el costo del metro cuadrado de construcción en la zona. ¿Cuánto cuestan las casas en esta zona? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción? No importa el tamaño de la casa. Necesitamos saber en esa zona cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Hay dos maneras de sacar el metro cuadrado del terreno. El terreno corresponde al 20% del valor de la construcción. Entonces, si no tengo terrenos urbanizados para poder determinar cuánto cuesta el metro cuadrado del terreno, lo hago sobre la construcción. De lo que me resulte de la construcción, el 80% corresponde a construcción y el 20% a terreno. ¿Sí me explico? Lo voy a hacer en un número cerrado. El costo, hago mi estudio de mercado de construcción porque no hay terrenos urbanizados. Y me resulta en mil pesos. Se acabó, ya lo tengo. El metro cuadrado de construcción cuesta 80 pesos. Y el metro cuadrado de terreno cuesta 20 pesos. Teniendo ya estos dos factores, lo que sigue es multiplicar. ¿Cuántos metros cuadrados de terreno son por 20? Eso vale el terreno. ¿Cuántos metros de construcción por 80? Eso vale la construcción. Lo sumo y tengo el precio real. ¿Preguntas? Entonces, yo sugiero, cuando van a hacer un estudio de mercado sobre una situación como esta, no busquen terrenos. Busquen la construcción y hagan el desglose del 80-20. Porque a lo mejor estoy comparando terrenos de siembra con terrenos urbanos o con terrenos industriales. El terreno industrial pues ya tiene instalaciones, ya tiene servicios, tiene luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría, si yo busco terrenos agrícolas o ejidos, podría estar castigando el precio de un terreno urbanizado. Si lo hago sobre construcción, pues son terrenos que ya cuentan con los servicios. Entonces, de ahí lo único que debo hacer es sacar la proporción del costo de la construcción contra el costo del terreno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Esta está padre. Ok. Todas, todas, todos, todos los predios tienen su zonificación y se especifica el uso de suelo. Las siglas que ven ustedes abajo, H3-20-500, es lo que determina el uso de suelo de un predio. Ok. Todos los terrenos que están urbanizados tienen su uso de suelo determinado. Todos. La primera, el primer número, o primera letra, perdónenme, van a encontrar H, van a encontrar C de comercial o van a encontrar mixto. Entonces, puede ser habitacional, puede ser comercial o puede ser ambos. Eso es lo que me permite saber qué puedo construir en ese terreno. O sea, casas, oficinas o casas con comercios. Ok. Esto es porque contra esto vas a hacer el comparativo del estudio de mercado. Contra casas, contra oficinas o contra edificio con locales en la parte inferior, por ejemplo. Después viene un número. Ese número es vital. Es el máximo de niveles que puedes construir hacia arriba. Ok. No es planta baja y tres pisos. No, son tres niveles. Ajá. Entonces, ya sabes que en este caso es habitacional y solo puedo construir tres niveles. ¿Hasta aquí vamos bien? Después viene un número. Un 20. Significa que yo debo dejar libre de construcción el 20% de lo que construya. Ok. Entonces, esto es para áreas comunes, para indivisos, estacionamientos, etcétera, etcétera. Dependiendo de la zona urbana, hay regulaciones de determinadas áreas verdes, obligación de estacionamientos por cada metro cuadrado de construcción, etcétera, etcétera. Pero el 20% de lo que el, este uso de suelo en específico que estamos viendo, el 20% debe quedar libre. Y después me dice cuántos metros puedo construir por cada vivienda. ¿Cuánto puede medir cada vivienda? O cada local, o cada oficina que yo vaya a construir. Aquí me dice, hay un 500. Entonces, lo más que puede medir una vivienda es de 500 metros cuadrados. Si por, si el terreno vale mil metros, yo podría construir solo dos viviendas. Pero recuerden que yo debería dejar libre el 20%. Entonces, ahí es donde ya calculas cuál es el tamaño más grande que podría tener una vivienda. Mil metros son dos viviendas. Ok. Pero deberían de ser de 400 metros para dejar libre el 20%. Tres niveles son seis viviendas de 400 metros lo que yo puedo construir aquí. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, Héctor, por favor. Sí, este número o esta, digámoslo así, lo veo yo como una autorización por parte de la casa. O de eso lo da Catastro. O cómo puede uno identificar que la casa cumple con esa norma. No, todos la tienen. Mira, en México lo vemos en CEDUBI. Y tú entras a CEDUBI en la página y literal le pones verificar uso de suelo y te aparece. Te pide que pongas la dirección y ahí te va a aparecer. Ahí lo vas a encontrar. Ok. Pero entonces, en este caso, por decir algo, yo tengo ya una casa. A mí me dicen, bueno, esta es la casa que yo quiero vender, todo el tema. Antes, dentro de mi expediente y dentro de todo lo que yo estoy gestionando, ¿debo de verificar que está cumpliendo con la norma? ¿Es mi responsabilidad como asesor? No, 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 no. Qué buena pregunta. No. Muchas, esto, esto es entre nosotros. Muchas construcciones se alteran porque construyeron de manera arbitraria, sin verificar permisos, licencias de construcción, aviso de terminación de obra. Y se hicieron las propiedades. Cuando la autoridad determina esto, vienen las sanciones. Número uno, cancelar las construcciones. Deben de comprobar que cada albañil que intervino o que está trabajando en la obra tiene seguro social y tiene las prestaciones de ley. Y contra esto se sanciona a la persona. Más las multas por no haber tramitado el permiso de construcción, no presentar planos, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin embargo, en tanta irregularidad, CEDUBI decide regularizar las propiedades. Ok, están los usos de suelo, ya no respetaron los niveles y va para atrás. Entonces, lo que hace CEDUBI es subir el costo del predial. Ya cobrarle el predial de los metros cuadrados que tiene construidos. No le vamos a aumentar servicios de agua. Pues al final, si construyó de más y le falta agua, pues va a ser decisión o tema suyo. Pero yo no estoy obligado a darle más agua de la que le puedo dar. Por eso se restringen los niveles y los metros de construcción. Porque dependiendo cada ciudad, cada municipio inclusive, Tiene una densidad poblacional a la que le puede dar permiso. Por cada 100 metros cuadrados puede haber ocho habitantes. Entonces, puedes construir casas de 50 metros para cuatro personas. Y yo voy a abastecer tal cantidad de metros cúbicos de agua que le dan servicio a esas cuatro personas. Si tú metes 16 en tu casa, pues no me preguntes por qué se les acaba el agua para bañarse, ¿no? Es el tema tuyo. Pero yo estoy obligado porque te avisé hasta dónde puedes construir, de qué tamaño, para yo poder cumplirte con los servicios. ¿Los estás alterando? Entonces, esa es la condición. Pero no, lo que ya, esto es solamente, esto que estamos viendo en este momento, pasa en las ciudades importantes. Hay un terreno. Entonces, el edificio de al lado vale 10 millones de pesos. En teoría, ese terreno vale 2 millones de pesos. Vale más, mucho más. Porque yo voy a poder construir ahí un edificio que al final va a valer 15 millones de pesos. Entonces, ese terreno, ¿qué resultado me está dando? Ok, respondiendo a tu pregunta, Héctor, no. Esto solamente es para determinar terrenos en zonas urbanas. Entonces, ¿qué utilidad final me puede dejar este terreno? Las casas que ya están, ya están ahí. La boleta predial debe coincidir con los metros cuadrados. Es probable que las escrituras tengan un metraje y la boleta predial otro. Es por lo que les acabo de platicar. Se vendió una casa de 300 metros, después le construyó unos cuartos a mi hijo, después se le construyó uno a su esposa. Total que esos 300 metros ya se hicieron 400. Sedubi ya lo actualizó y por eso la boleta predial dice 400 metros. Ya le está cobrando los impuestos de la diferencia de metros. Si no fuera así, cuando se vende la casa, el notario manda a un perito evaluador a medir la casa. Y él le dice al notario, ¿sabes qué? Estos abusados tienen 100 metros cuadrados de más. Ah, no pasa nada. Sacan el costo del metro cuadrado en pago de impuestos de predial. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? Determinan que me debes 100 metros cuadrados y le cobran una, no es multa, pagan por derechos de actualización, tienes que pagar 5 años del equivalente de construcción que tengas excedido al momento que el perito lo mide. ¿Sí me expliqué? No importa si lo hiciste el año pasado, ¿eh? No importa si tienes 20 años con ellos. Te van a cobrar 5 años solamente de la diferencia que no has pagado. ¿Ok? ¿Preguntas? Pero entonces, Héctor, en su momento el perito lo hará y ellos determinarán contra pago de predial, metros cuadrados reportados, si están al día, si todo está pagado y en orden, el 80% de las veces es sí. Ahí también hay un poco que acompañar al perito al momento que vaya a hacer la evaluación de la propiedad, pues para que sepa con quién tiene que hablar, si hubiera alguna diferencia. De repente, porque hicieron un cuartito en la azotea, dices, bueno, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa, porque ya excediste. ¿Ok? Bueno. ¿Para qué? Entonces, sacamos, tenemos ya identificado el uso de suelo. Ok, ya platicamos del 20%. Los metros cuadrados que puedes, la cantidad de metros que puedes construir, recuerden que hay que restar lo que tenemos que dejar libre. Entonces, ya determinamos que podemos construir seis apartamentos de 400 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Espérate, me congelé. Entonces, cuando yo determino que puedo construir seis departamentos de 400 metros cuadrados, lo que hago es el estudio de mercado del costo del metro cuadrado en esa zona de lo que ya está construido. Recuerden, si el uso de suelo es habitacional, lo hago con departamentos. Si es mixto, lo hago con oficinas. Habitacional y comercio. Si es comercial, lo hago con oficinas. Entonces, cuando yo ya tengo el metro cuadrado de construcción, yo debo determinar que, al final, cuando yo construía seis departamentos, van a costar, van a valer tanto, porque equivale a lo que los van a poder vender cuando los terminen de construir. Eso lo determiné con el metro cuadrado de construcción. Ya tengo el precio. Consideren que un desarrollador tiene una utilidad de entre el 35% y el 40%. Lo que él debe gastar para construir debe de ser del 65% del valor final de lo que va a costar la construcción. Entonces, yo saco el 35% del regreso. Ya quedamos que son seis departamentos de 400 metros cuadrados. Resumen, puedo construir 2,400 metros cuadrados. El metro cuadrado de construcción me cuesta 6,000 pesos. Por los 2,400, yo voy a poder vender 12 millones de pesos construidos. Es lo que voy a recuperar cuando construya. Voy bien hasta ahí. Pero, ni modo que el desarrollador pague y venda el mismo precio. El desarrollador tiene una utilidad entre el 35% y el 40%. Si yo le quito el 35%, resulta en 4,200,000. La diferencia, la inversión que debo hacer en ese proyecto es de 7,800,000. Si saco el 20%, tengo el valor del terreno. ¿Me expliqué? Preguntas, los leo y los escucho. Preguntas. No, no, no lo aprendan. Nada más es entender cómo funciona, cuánto gana un desarrollador cada que hace una casa. Esto no es una regla, pero el desarrollador invierte en función de lo que va a obtener buscando una utilidad del 35%. Si él buscara una utilidad mayor, se va a salir del mercado y no va a poder vender sus departamentos. ¿De acuerdo? Entonces tú, cuando alguien te quiera vender un terreno urbano, le puedes decir, vamos a ver cuál va a ser el negocio final de tu terreno. Y con función en eso, vamos a determinar que tu utilidad va a ser del 35% y de lo que resulte, el 20% es el costo y eso es lo que vale tu terreno. Porque esa es la rentabilidad que va a tener cuando un desarrollador lo compre para construir. ¿Sí me explico? Ok, ¿preguntas? Sí, sí entendí. Muchas gracias. Y bueno, pues lo que vimos el martes, ¿no? Una propiedad sobrevaluada no se va a vender. Entonces, darle conciencia al propietario, ¿no? Ok, hoy tu uso de suelo dice que tienes cinco niveles. Si lo modifican y te bajan a tres niveles por sobrepoblación, ya no vas a poder venderlo como un proyecto de cinco niveles, sino como uno de tres niveles. Y eso puede pasar. En la Ciudad de México hay un tema, en la Alcaldía Benito Juárez, porque se dejaron, se fueron, construyeron edificios de 10, 12, 14 pisos cuando tenían una altura máxima de siete, ocho pisos. Y es todo un tema. Y vaya un tema y un escándalo, ¿no? Y hoy por hoy, pues ya las regulaciones están teniendo consecuencias. Pero bueno, tu inventario es tan sano como tus propiedades estén en precio. Entonces, trabaja con un inventario sano. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Vamos a cerrar esta sesión y vamos a hacer una sesión de role play. Entonces, les pido cinco minutos, por favor, para que salgamos y volvamos a entrar. Nos vemos en cinco minutos aquí mismo. Por favor. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.